El reloj ¡Ay! El reloj. Ese tirano que domina nuestras vidas, pero ¿qué haríamos sin él? ¿Cuál es la pregunta más común? Por cierto, disculpe, ¿qué hora es? La respuesta a esta pregunta es, ¿son las... Aprendiendo las horas, repasaremos los números y aprenderemos un poquito más. Por ejemplo, es la una de la mañana. O bien, son las dos de la tarde. Es lo mismo decir tres y treinta que tres y media. Es lo mismo decir cuatro y quince que cuatro y cuarto. Cuatro y quince. четверть пятого son las cinco menos cuarto без четверти пять seis y veinte minutos seis двадцать двадцать минут седьмого siete de la tarde семь часов вечера семь часов вечера siete menos ocho без восьми минут семь el avión salió hace nueve minutos девять минут назад el autobús sale dentro de diez horas ticini de siti chesot ticini de siti chesot ya son las once de la noche adina de chesot bichera adina de chesot bichera el sol está alto son las doce del mediodía 12 часов дня polsing las unidades del reloj son segundo minuto hora las horas se dividen en mitades y cuartos un cuarto media media четверть половина ahora es media noche 12 часов ночи полночь recordemos día semana día semana ir la y por supuesto mes año mes 登録 ir seguido g isco